Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Éxodo, capítulo 20, versículo 4, el Señor dice, No te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que están en el cielo, o en la tierra, o aún debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores.